Información de último momento, se conoció el jingle de campaña de la fórmula Macri Michetti, escuchemos. Tengo una canción y dos manos para abrazarte. Dos manos para abrazarte. Rápido de reflejos, el equipo de Scioli ya está trabajando en un jingle que dice yo tengo a Pimpinela y dos gambas que me funcionan, ¿sabés? Más información en la próxima edición del Desinformativo de Comedy Central.